¡Hey! ¿Qué onda mis amigos de YouTube? Mi nombre es Valentín Stale y ya estamos aquí de vuelta en un nuevo video. Y como lo vieron en el título del video, vamos a estar haciendo una rolita con inteligencia artificial. Pero antes de comenzar con este video, quiero pedirte amigo que vayas y te suscribas a este canal si te gusta la producción musical. Me vayas y me sigas en mis redes sociales y también que le des me gusta y comentes, comentes aquí en los comentarios qué te pareció este videíto. Pero bueno amigo, como les digo, vamos a hacer un track 100% con pura inteligencia artificial. ¿Cómo lo vamos a hacer? En Splice, para los que conocen la aplicación de Splice, para los que no es una plataforma donde tú pagas una renta mensual y tienes acceso a determinados tipos de samples. En este caso hay muchas, pero muchas librerías. Entonces esta herramienta de Splice sacó una sección llamada Create a Stack. Esta sección la pueden encontrar ustedes aquí en donde dice Create. Como ven está en fase beta. Eso significa que todavía no está desarrollada al 100%. En esta sección llamada Create a Stack, como ven aquí dice que la inteligencia artificial usa el poder para descubrir los mejores samples del mundo y bla 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 bla. Entonces, ¿qué hace esta herramienta de inteligencia artificial? Si yo selecciono cualquier tipo de género, me va a seleccionar distintos samples que va a hacer que hagan match entre todos y me va a dar una idea muy buena de una canción. Supongamos que yo quiero, no sé, a lo mejor vamos a ver un dubstep. Ok, como ven aquí ya me dice New Stack 140 bpm y me aparece en la escala en la que está. Como ven, me selecciona varios tipos de samples y yo le puedo seleccionar más o puedo quitarlos o puedo ponerle smooth, te puedo jugar hasta con el volumen. Entonces, yo le voy a dar aquí en New Stack, que es para cargar otras muestras, porque esas no me gustaron. Es dubstep como del año 2000. Como les digo, es una fase beta. Está muy, muy bebé todavía la aplicación. Pero la verdad sí creo que podemos sacar algo bueno. Que hay cosas que sí de plano son muy, muy malas, ¿no? Entonces, nos vamos a lo mejor al SignWave, que es uno de mis géneros muy favoritos. Como ven, creo que hay géneros en los que a lo mejor la aplicación está mejor desarrollada. Como ven, SignWave me dio algo bastante, bastante bueno, ¿no? Y si yo a esto le añado, no sé, que me ponga unos coros o unos shorts. Me pone los coros. Me pone los coros. Me pone los coros. Como ven, yo puedo seleccionar todos estos samples y simplemente yo le doy guardar cuando a mí me guste. Y me va a decir aquí el nombre que yo le quiero poner. Entonces, vamos a darle guardar. Le vamos a dar guardar de esta manera. Una vez ya guardado, nos va a aparecer aquí Exportar. Y como ven, lo podemos exportar a un Ableton Project directamente a un Studio One Project. También podemos exportar los Stems directamente a un archivo zip. También podemos exportar los samples originales. Y también podemos exportar los Stereo Mix, ¿no? Todo junto en un archivo WAV. En este caso, yo quiero crear algo de pop porque también yo puedo buscar cualquier tipo de sample y me puede hacer un match entre muchos samples y darme un resultado bueno. Entonces, yo quiero buscar algo, no sé, latino. No sé, supongamos una guitarra latina. Este, la verdad, está bastante chido. Yo creo que lo voy a usar para una rola próxima. Pero que no me lo ganen. La verdad, como ven, no con todos los samples se puede. Pero por decir, con este, si les aparece Create a Stack, yo lo selecciono. Y yo le puedo dar aquí Create a Stack. Es algo así súper, súper chill, ¿no? Está bastante, bastante bueno. Entonces, yo quiero seleccionar uno. No sé, a este. Vamos a tratar de hacer algo con este. Amigos, este está súper, súper bueno. Este está bastante, bastante criminal. Literalmente, estoy haciendo música con un botón. O sea, la verdad, simplemente yo le aprieto aquí en donde dice Create a Stack. Y me selecciona una cantidad de samples que la verdad se escuchan muy, muy bien. Entonces, yo en este caso voy a ocupar esta extensión de samples. Entonces, le voy a dar guardar. Y una vez que los guardamos, nos van a aparecer aquí. Nos vamos aquí a donde dice Stacks. Y aquí nos van a aparecer todas las secciones o todos los samples que nosotros hemos guardado. En este caso está el que guardamos hace rato de SignPop. Están uno que otro que yo he guardado que la verdad están muy, muy buenos. Entonces, yo le voy a dar aquí en donde dice Ver samples. Y desde aquí los voy a exportar a mi FL Studio. Como ven aquí me dice el tempo en el que está. El tempo gobernante siempre va a ser el primer sample. En este caso está en Sol menor y está en un tempo de 97 BPM. Ok, una vez ya en nuestro DAO, lo que vamos a hacer va a ser adaptar el tempo para que nuestros samples hagan match. Vamos a ponerle 97 BPM. Yo voy a empezar a arrastrar todos mis samples. Ya una vez con todos mis samples en mi DAO, lo que yo voy a hacer va a ser empatarlos. Como ven, no todos están en 97 BPM. Hay unos que están en 80 y otros que están en 124. Eso sí, vamos a tener que cambiarlo nosotros. Si lo quieren hacer diferente, simplemente denle a exportar stems y se los va a exportar literal como se escucha. Pero en este caso yo quiero manipularlos yo mismo para que ustedes vean el proceso, un poquito del proceso que se hace. Entonces, vamos con el primero que es nuestros drums que están en 80 BPM. Ok, ¿cómo adaptamos el tiempo de un sample al tiempo de nuestro proyecto? Si nuestro sample está en 80 BPM y nuestro tempo del proyecto está en 97, ¿cómo adaptamos ese tiempo? Muy fácil. Vamos a darle dos clics. Vamos a darle aquí a editar. Editar en el editor de Edison. Se nos va a aparecer esta pestañita. Le damos aquí en donde dice Length. Y aquí en tiempo vamos a poner 80 BPM, que es el tiempo en el que está nuestro sample. Lo vamos a arrastrar nuevamente y se nos va a abrir esta cosita. Vamos a darle aquí Time. Le vamos a dar Auto Detect. Le vamos a poner 80 en Bebeth. Y como ven, automáticamente se nos ajusta en la barra del tiempo. Vamos a poner nada más Mode y le vamos a poner Stretch. Esto para que no cambie la tonalidad de nuestro sonido. Como ven, está bastante chido. Entonces, vamos con el otro. Este me dice que está en Fa sostenido menor. Y el Splice me dice que el sample está un semitono más arriba de su sample original. ¿Eso qué quiere decir? Que lo tuvimos que elevar un semitono, o sea, 100 cents, para que estuviera en Sol menor. Eso lo podemos hacer muy rápido en el FL Studio. Pero primero vamos a cambiarle el tiempo. Entonces vamos a hacer el mismo proceso, editar en el editor de Edison. Vamos a darle clic derecho. Vamos a ponerle 124. Vamos a darle Aceptar. Lo arrastramos a nuestro mismo sample. Como ven, se nos cambia hasta decolar. Le damos doble clic, le damos Time, le damos Auto Detect, le damos 124 en Bebet, le damos Stretch y aquí le subimos 100 cents. Y listo. Ya tenemos nuestro sample adaptado a nuestro proyecto. Ok, aquí para mi segunda parte del Drop, quiero ponerle unos drums como de Sine Wave. Ok, yo creo que estos samples son los que yo voy a agarrar. Bueno, estos drums, la verdad, se escuchan muy muy bien. Bueno amigos, yo lo que hice aquí es que ya puse los drums de Sine Wave, que es como el género que es un poco. Entonces, lo único que fui haciendo fue mezclar muy 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 poco. Les voy a mostrar lo que hice en la mezcla. Como ven, no hice gran cosa, solamente hice unos paneos, balance de volumen muy muy ligero, ecualización, ecualización, la mezcla en mid and side para que no tengamos temilla ahí. La verdad es que sí se puede hacer un track con inteligencia artificial, pero creo que siempre va a existir el humano. En este caso, como nosotros lo queremos hacer 100% con inteligencia artificial, pues sí podría aplicar. O sea, yo lo único que hice fue decirle al programa cómo quería que sonara y el programa me dio todos los samples para yo hacer una canción completa. Ya lo único que hice fue agregar una vocal. Traté un poco la vocal con el ecualizé, le puse un poquito de autotune, le puse el Nectar 3, un poco de river y un poco de delay. De hecho, aquí en el Nectar hay una sección que también podríamos nosotros considerar como inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque me está poniendo armónicos, me está creando armónicos con inteligencia artificial, básicamente. Porque esos armónicos no existen, nada más es una persona cantando. Entonces le estamos diciendo que genere armónicos. Entonces la verdad está bastante chido y yo creo que sí puedes hacer una canción completa con inteligencia artificial, pero, pero, pero siempre va a existir el ser humano o la intervención del humano. Porque la verdad está bastante chido, me gustó bastante el resultado. Vamos a escuchar a ver qué tal. 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 Bueno, amigos, es algo muy, pero muy, muy criminal. Suena muy, muy bien y no hice en sí mucho. La verdad es que son muy ligeros detalles. Solamente coalicé, puse por ahí un Saichen, un Chorus. La verdad es que todo, todo me lo dieron los samples. Todo me lo dio la inteligencia artificial. La verdad está bastante chida esta herramienta. Digo, es un tema bastante controversial, pero pues ni modo. Entonces ya saben que la tecnología va avanzando y cada vez se van haciendo cosas más fáciles para crear música. Pero bueno, amigos, déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes ya usaron esta herramienta llamada Create the Splice. ¿Qué tal les parece y qué les pareció? Pero bueno, amigos, ya saben que den like, suscríbanse si no están. Ya saben que yo soy Valentín Estel y nos vemos en un próximo video. Adiós.